Hola, un saludo especial para la familia de CaracolTV.com, yo soy Silvestre Dandona. Yo lo que voy a tratar es como de revivir el pasado del vallenato, quiero tratar de revivir el pasado del vallenato y cuando llegue el momento moderno también darle la importancia. No se pueden perder entre grandes tours porque es traer al 2019 la esencia como colombianos. Por medio del vallenato que siempre nos ha acompañado. Tenemos unos acordeoneros de lujo, yo me siento en Disney World, aquí encontrándonos a todos, abrazándolos, queriéndolos mucho y queremos precisamente transmitirles eso a ustedes. Es una gran parranda vallenata, como si fuera la sala de la casa, pero realmente es entre grandes. ¿Qué se me parece este coronel? Al que se presentó con Diomedes cuando grabaron, igualito, las mismas gafas. ¿Está usted embalsamado? Yo sabía que le iba a gustar. ¿Está usted embalsamado? A colagenado, a colagenado. Yo creo que este tour lo estaba pidiendo el público y los ilustristas hace muchísimo tiempo y yo quería dárselos a ellos hace mucho tiempo, pero no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo permite y cuando se cuadraran, porque no era yo solo, acuérdate que son ocho coroneros y posiblemente hubieran podido ser más. Este proyecto, tour entre grandes de Silvestre Dangón es algo maravilloso, porque estamos junto al exponente número uno de la música vallenata, indiscutiblemente. Silvestre Dangón es el número uno y aporta para el rescate de esas letras hermosas, esas letras llenas de poesía, de amor donde se le canta la naturaleza, los diferentes sentidos y estilos del acordeón. Entonces, un aporte grandiosísimo. Yo me siento muy, pero muy feliz con esta invitación. En ello está la base principal del vallenato. Reyes vallenato, compositores, acompañaron a todos los grandes del vallenato, los acompañaron, que es lo que digo yo, la columna vertebral, acompañaron a Diomedes, a Jorge Oñate, a Ponteo Zuleta, a Rafael Orozco, a Beto Zabaleta, o sea, todo, ahí está todo. Ahí está todo, no es que esté todo, ahí hay una parte y faltan otras. Es una oportunidad muy importante, no solamente para nosotros los artistas de la música vallenata, sino para todo ese gran premio de seguidores que comienza a nacer y que yo sé que escuchando el vallenato fundamental, decadencia, el vallenato que le vamos a llevar al escenario, va a haber otro oxígeno en el folclore, en nuestra música, en nuestro país. Yo conservo todo, mi esencia que es lo principal, mi esencia, pero luego yo no... Después que no cambie mi esencia, yo creo que nos vamos a poder mantener por mucho tiempo. Muchos emprenden caminos y les toca devolverse. Yo ahora me devuelvo por un gusto propio y por un llamado que me hace el sexto sentido musical. Va a ser muy teatral, va a ser muy teatral, porque aparte de, no solamente de cantar, se van a contar historias. Bueno, a toda la familia de caracoltv.com, no se pueden perder este tour entre grandes que comienza a partir del 10 de mayo aquí en Bogotá, el 11 en Medellín y de ahí para de contar. Hay que celebrar mi cumpleaños, que es el 12. A todos los silvestristas, Colombia, un beso. ¡Gracias!